Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estamos en un nuevo video de mi canal, obviamente, y en esta ocasión, como leen en el título, todos los crafteos son aleatorios. Es decir, que vamos a intentar llegar al Nether con esta condición en el Minecraft. Este reto creo que es un poco difícil, voy empezando picando madera, por el hecho de que, bueno, es como el de ítems aleatorios, un poco tiene que ver. Miren, acabo de tener esta madera y acá ya me da nuevas recetas, que estas recetas no son nada que ver a las recetas que te daría cuando picas madera por primera vez. Porque cuando vos picas por primera vez madera, te da recetas como las herramientas de madera, las trampillas, las mesas de crafteo, bueno, acá estas recetas no las tenemos porque los crafteos son completamente aleatorios. Ahora la madera me da vidrio gris. Es decir, que el picar madera no me estaría sirviendo de mucho. Lo que sí me sirve es, por ejemplo, picar distintos tipos de madera para ver qué me da, qué me puede dar el crafteo. Esto me da escalera, bueno, me puede servir como bloque en cierto punto. Así que voy a picar un poco más de esto para tener bloque. Y esta vendría a ser la gracia de este gameplay. A mí me parece que no va a estar tan fácil, porque me hace acordar mucho al de ítems aleatorios y ahí la pasé bastante mal, estuve bastante grabando. Y bueno, en fin, no estuvo muy bueno. Tenemos que matar los chanchos y animales con la mano. Eso no está bien. Ahí va, me dieron nuevas recetas. Las amapolas estas, las flores rosas estas, dan cemento violeta. De esta voy a agarrar un montón porque, bueno, los bloques siempre sirven para escapar. Entonces, ese sería nuestro objetivo, agarrar la mayor cantidad de ítems que estén a nuestro alcance y fabricarlos en el área esta de fabricación. Mesa crafteo no, porque, bueno, aún no tenemos. Así que vamos a ver qué nos da esto, estas flores amarillas. ¡Oh! Bien ahí, palos, palos. Lo que nos va a ayudar muchísimo, pero muchísimo, a poder llegar al Nether en estas condiciones es este libro de recetas. Tipo, este libro de crafteos nos va a ayudar un montón para poder llegar. Así que me alegro de que esté acá. ¡Oh, un huevo! Nosotros tenemos que agarrar la mayor cantidad de ítems posibles porque no sabemos en realidad qué nos sirve y qué no. Por lo que tengo entendido, la carne de pollo te puede dar hambre, así que es mejor tener de otro tipo de animal. Perfecto, un poco de cerdo. Y ahora lo que vamos a salir a buscar es una aldea, sí o sí. Porque ahí vamos a tener mesa de crafteo y vamos a poder hacer muchísimas cosas más. A menos que, bueno, descubramos la forma de craftearla sin la necesidad de ir a una villa. Pero bueno, por el momento sí que sí vamos a ir a donde nos compete. Por favor, molite. Ahí va. ¿Me dio la tinta? Sí, acá la tenemos. ¡What the fuck! La tinta de calamar me da dos flechas de glowstone. Bueno, puede llegar a servir. La cosa es que no tengo arco todavía, pero bueno, ya sabemos que esto me da glowstone. Por ahí vi arcilla. Creo que había una más cerca acá. Tenemos grava también. Esto nos va a servir. Yo agarro todo, agarro todo porque no sé qué es lo que da qué. Así que agarro de esto. Ahí nos desbloquearon nuevas recetas. Vamos a agarrar un poco de arcilla, aunque estemos sumergidos. Ya está, no pasa nada. Creo que nos va a dar un botón fabricarla. A ver. Sí, efectivamente nos da un botón que no nos sirve absolutamente nada. La tierra, para los que se preguntan, no tiene absolutamente nada. Sirve como bloque nada más. Y bueno, no me interesa por ahora. Necesitamos un... ¡Opa, pa, pa, pa! Otro tipo de flores. Acuérdense que las flores todas dan tinte. Entonces tenemos distintos ítems que no pueden llegar a dar. Pero veo que esta no me sirve absolutamente nada. Así que la voy a dejar acá y vamos a pasar de ella. Ah, bambú, bambú, bambú. Oh, ahora se le dice caña azúcar a esto, ¿no? Sí. Antes yo decía bambú estas cosas, pero como ahora está el ítem de bambú, creo que no está bien decirle bambú. Así que bueno, vamos a agarrar la calabaza. Estamos en un pantano y se está anocheciendo. No me gusta demasiado. ¿Qué es esto? A ver. ¡Opa! Una calabaza de un encendedor. Vamos a agarrar un encendedor que va a ser nuestro primer arma, básicamente, porque no tenemos nada. Con grava y tierra hago una cama gris. Está la cama y listo. Oh, perfecto. Nos vemos, chanchito. Disculpame. Claro, buscan el agua. Está perfecto. Pero yo necesito que se mueran y quemen su carne cocinada en lo posible. Vamos a hacerlo así. Morite, por favor. Perdón, perdón, chanchito. No es mi intención que te mueras de una manera tan cruel. Pero necesitamos tu carnita y... Ah... Ok, ok. Claro, está contando como que yo estoy cocinando la carne. Y por eso me lo da como si hubiese hecho un crafteo. O sea que si yo cocino la carne de oveja, me lo va a tomar como que la estoy crafteando. Y ven, me dio esto. El azulejo gris claro. A lo mejor podemos conseguir la mesa de crafteo, no sé. Quemando un pollo de esta manera. Pero la verdad que no sabía de esto, ¿eh? Vamos a pegarle un golpe. Vamos a quemarlo. Ahí está. No. Ay, se salvó. Ah, no, mirá, mirá, mirá. Y me dio... Oh, cortapiedras. Allá tenemos otro bioma. Es el bioma este que tiene los árboles de hongo. Y ahí lo que podemos hacer es talar madera oscura. Y esa madera de roble oscuro la podemos convertir en algo. Perfecto. Vamos a talar esta madera a ver qué nos puede llegar a dar. Oh, pescado cocinado. Listo. Ya tenemos comida. Perfecto. Una buena, chicos, ¿eh? De a poquito se va consiguiendo lo que uno quiere. Esto ya es comida. Cuatro bloques de tronco. Lo ponemos así y nos da panel de vidrio verde. No, no nos sirve nada. Dejá. Ok. Carrito con horno. Carrito con horno. Básicamente no da carrito con horno. Perfecto. Nada más que no lo puedo poner. Ay, necesito rieles para los carritos con hornos. Flor blanca, flor blanca. Y nos da... Bueno, no nos sirve nada. Ah, esta flor puede ser que sí. Esta no la probamos. Y nos da... Un pistón asperistoso. Por las dudas voy a matar otro pollo. Ya veo que pierdo la cortadora en un momento. Y no consigo otro pollo. Así que que mate pollo, por favor. Pato asado, diría un colega. Voy a encontrar un desierto, una sabana. Pero no estoy encontrando absolutamente nada. Dale, Carla. Media estructura te pido nada más. Lo que sí no intenté es que me da con cuatro de estos. Así que lo voy a intentar ahora. Una. Una. Dos. Eso es una aldea. Me la estaba pasando de largo, ¿no? Perfecto. La vi, pero muy, muy por encima. No sé si ustedes la vieron antes. Yo la verdad que ni la percibí. Pero bueno, chicos. Ya tenemos nuestra mesa de crafteo. Tenemos tradeos. Ojo. Así que, a ver. Esto. Esto no puede dar trigo. Pero claro, en realidad no nos da trigo. Sino que nos da hielo comprimido. Vamos a dormir. Así los aldeanos no se mueren. Ahí va. Necesitamos una mesa de crafteo. Para empezar a armar muchas cosas. Nada. Ni un cofre todavía. Dale. A ver acá. Opa. Hornos. Perfecto. Y exacto. Uf. 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 Obsidiana. Perfecto. Ya tenemos para empezar a ir al nether. Me encantó lo que me dio acá. Mirá todo lo que tenemos. What the fuck. Mirá todos esos logros, bacho. Vamos a hacer carbón vegetal. A ver qué nos da. Y el carbón vegetal nos da uno de andecita pulida. Que a su vez, esta andecita pulida la podemos cortar. Opa. Tarta. Y esto. Quiero tarta. La verdad que quiero tarta. El carbón vegetal me da tarta entonces. Bien ahí, bien ahí. Tenemos zanahorias. Algunas son zanahorias. Otras son papas. Vamos a ver qué nos da la papa cocinada. O sea, lo que quiero que sea papa cocinada. ¿Qué nos puede llegar a dar? Ok. Un atril. No me sirve absolutamente nada. Pero bueno. Tenemos un atril. Pero en serio. En serio, en serio. No va a haber ni una. Pero ni una mesa de crafteo. No chicos, lamentablemente me voy a tener que ir de esta aldea. Porque no tengo las cosas que necesito. Lo que tendría que hacer es que se haga de noche. En algún momento de mi vida. Que se haga de noche. Y ahí agarrar y que explote un creeper al lado de la piedra. Voy a ver si encuentra algún que otro crafteo más. Pero bueno, no creo que encuentre mucho. Ya se está haciendo noche así que no voy a tardar mucho. Ok. Nos da vidrio. ¿Sabes qué? Voy a malgastar uno de hierro. Para agarrar el vidrio y ver si se puede cortar. Porque no me acuerdo si se puede cortar en la cortadora. Si se puede cortar la cortadora, la verdad que... Bueno, es un crafteo más. Si no me acuerdo. Tengo que probar. No queda otra. Y... Para nada, no. Pero bueno, yo me voy yendo para esta montaña. Quiero que explote un creeper piedra. Y de esa manera voy a poder cortar la piedra. Perfecto. Ya veo nuestro primer creeper. ¿Se explota ahí? ¡Uy! No, no, no. Me hizo más daño de lo que yo esperaba. Ok, ok, ok. Pero tenemos bloques. Tenemos bloques. Vamos a buscar. ¿Dónde están los bloques? ¿Los bloques? ¿Hola? ¿Hola? ¿Los bloques? Arregué mi vida por unos bloques. ¿Dónde están? Ay, no me digas que... Se está complicando un poquito. Quiero que aparezca otro creeper. Allá. Allá hay un creeper. Ok. Por favor, creeper. Por acá. Por acá está bien. No, y justo explotaste... ¡Oh, Dios! Se explotó en el agua. Perfecto, 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 perfecto. Uno. Listo, 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 listo. No. ¡Oh, Dios! No, 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 no. No, no, no estaría bueno morir ahora, no estaría bueno morir ahora. Temos spawn en la aldea, pero nada, quiero conservar mi vida. Está muy buena mi vida. Me encanta mi vida. ¡Uhú! ¡Sí! Mi vida. Vamos por acá, vamos por acá, por acá. Estamos con un corazón, sin armadura, sin nada. Por eso no estamos muriendo tan rápido. Tenemos dos de adoquín. Creo que es momento de ver qué es lo que nos da el cortapiedras con el adoquín. A ver si sirve de algo mantenerlo así. Esto no me sirve, no me sirve, no me sirve. Perfecto. El adoquín con el cortapiedras no sirve absolutamente nada. Vamos a ver con esto. Vamos a ver qué mando luego, qué nos puede llegar a dar. Perfecto, acá, 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 acá. ¡Ok! Tenemos carbón, tenemos carbón, adoquín. Por favor, ¿qué tenemos? No, azulejo magenta. ¿Para qué nos sirve esto? Los huesos. A lo mejor podemos amaestrar un perro y nos puede ayudar con los mobs. Por acá había perros. Acá hay uno. ¡Sí! Tenemos un perro. Perfecto, perfecto, perfecto. Y corremos hacia nuestro nuevo destino. Oh, y a ver si puedo. Pero así, salto mal, me muero. No vamos a hacer boludeces. Espera, sí, vamos a hacer boludeces. Ya tengo re clara, guacho. Voy a subir la renderización. Sé que me va a andar peor. Ya me voy a comprar un nuevo PC, tranquilos. Pero, bueno, necesito ver lo máximo posible. Allá tenemos una selva. Bien, acá tenemos selva, bambú. Bien ahí. ¿Qué tenemos acá? Nos bloqueó nuevas recetas. Esto no da azúcar. What the fuck. Tenemos esto. ¿Y qué es esto? Bloque de carbón. Y el bloque de carbón, fruta chorus horneada. Perfecto, tenemos 22 bloques de madera de la selva. Y acá tenemos cacao. Y el cacao no nos habilita mucho, la verdad. Creo que allá hay melón. Si no me equivoco, hay melón. Y el melón sí nos da un crafteo más. Que vendría a ser, si cortamos de melón, nos daría los melones. Y esos melones nos darían la semilla de melón. Así que... Guiso de conejo. Buena comida. ¿Planicie? Es una planicie, sí, sí. Creo que es chiquita igual. Ahí no me acerco. Ahí no me acerco. Si hay esto, hay una aldea cerca. Creo que puede llegar a ser una aldea en el frío. En un bioma de hielo. Eso no me quiero acercar. No me quiero acercar nada. Ok, allá veo algo. Allá veo algo. No sé qué será. No estoy muy acostumbrado a las villas de este estilo. Pero creo que vi una. Es una villa, sí, sí. Es una villa gigante. Bien, bien, bien. Esto nos puede dar... Oh, bien ahí. Por una esmeralda me hace un pico. Ey, eso me sirve de muchísimo. Necesito una esmeralda. Una esmeralda. Oh, damn. Literal tengo nueve de obsidiana. Me falta demasiado poco para ir al nether sin tener en la absoluta cosas. Tipo, me falta una obsidiana y ya llego al nether. ¿En serio? ¿En serio no va a haber una mesa de crafteo? Voy a revisar por cielo y tierra, eh. A ver, vamos a marcar las casas las cuales revisamos. Acá. Esta casa la quiero revisar. Voy a ir acá. Voy a ir acá. Tiene un cofre. Ok, pan. Oh, cargas. Bueno, esta casa ya está. Vamos a ponerla así por acá. Opa. Esta herrería. Oh, man. What the fuck? ¿Por qué hay tantas cosas en esta aldea? Y me va a equipar esto. Listo, listo, listo. Estamos bastante armados. Eso es un barco hundido. A lo mejor encontramos un mapa del tesoro. Y ese mapa del tesoro no da diamantes. Y esos diamantes... Uf, 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 uf. Esmeraldas. Esmeraldas, pepitas. Acá. Listo. Tenemos un casco. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una estructura por arriba. Ajá. Me sirve. Tenemos un hacha. Ok. Va para el tesoro. Esto es lo que buscaba. Vamos a intentar seguir por este desierto. No sé que en el desierto es muy, muy probable que encontremos algo. En la sabana puede ser también. Opa. Allá. Oy, no. Eso no quería ver. Pero bueno, siempre que hay eso, por lo general, yo he visto que hay aldeas cerca. Allá. Allá está la villa. Allá está la villa. Sí, por fin. A ver, si nos dan obsidiana, ya tenemos para exportar al nether. Básicamente no necesitamos nada más porque tenemos el encendedor acá. Esto, seguro, pero seguro que hay mese crafteo. Acá tenemos un cofre. Acá. Y nos da esto. Eh, ¿para qué estoy agarrando el trigo? Sencilla respuesta. Para tradear. Oh, damn. Perfecto. Opa. Sí, sí. No. No hay obsidiana. Ok, no hay obsidiana, pero tenemos un pico de hierro. Ya necesitamos tradear un pico. Ojo. Estoy sirviendo qué nos ofrece. Otra mesa de crafteo más. Tranquilos. Ahora vamos a empezar a craftear cosas para ver qué nos sale. Ok. Esmeraldas. Tenemos seis. Y tenemos mucho, mucho trigo. Perfecto, chicos. Ya tenemos toda la aldea cubierta. Tipo, toda la aldea investigada. Y ahora llegó el momento de empezar a craftear, probar y todo con estas cosas. Esto sería papel, pero nos da tierra. Tierra infértil. Que no nos sirve absolutamente nada. Así que esto lo dejamos a un lado. Ah, vamos a hacernos armaduras. A ver. Ok, no me sirve. Pepita. Los pies me dan pepita. Y si hago un lingote de oro, me da esto. Bueno, entonces, casco. Una cama. Los pantalones de hierro me dan unos pantalones de cuero. Bueno, vamos a picar esto. A ver, vamos a mandarlo acá adentro. Y esto me da un veto. Ay, mirá. Acá estaba la mesa de crafteo. Ey, esta está muy buena. Se la cambiamos, se la cambiamos. Sí. Perfecto, perfecto. Tenemos que tener cuidado porque tenemos un solo pico. No es que tenemos muchos. Y acá tenemos hierro, el cual podemos quemar. Quiero ver que me da nada más. Ok, una pared dandecita. La verdad que no me da mucho. Vamos a hacer esto, esto. La diorita, la diorita, la diorita. A ver, tenemos diorita. Ey, ¿vieron ese peto de diamante? ¿Vieron ese peto de diamante? Tenemos hasta bloque de diamante con esto. ¿Qué onda? ¿Cómo hacemos el peto de diamante? Oh, listo. Peto de diamante, chicos. Oh, la diorita cortada no da bloque de diamante. Esto no da esto. Claro, no hacemos nada con los bloques de diamante. Simplemente facha. Bastante feo lo que nos da esto, eh. Ah, no. Esta era landecita. Siempre me confundo. Las tres piedras esas, la diorita. Esto, esto, la que buscaba, la roja. No, no da nada. Tenemos un yunque. Ojo que tenemos un yunque. Yo acá, lo que no probé todavía es hacer herramientas con esto. Tipo, el pico. Oh, el pico me da esto. Bueno, la espada me da una chuleta. Vamos a hacerlo todo de piedra. Oh, damn. Ahora me arrepiento un poquito de haber gastado las esmeraldas en esto. Pero la verdad que el arma esta que tengo con filo 2 pega más que esta. Eh, con oro, madera, ojo. Eh, yo creo que vamos a hacer madera, chicos. Madera refinada. Vamos a hacer varios crafteos más. Tipo, este, nada. Ese no. La verdad que no sé qué más hacer. Ah, me voy a hacer, me voy a hacer una pala. Esto es lo que exactamente necesitaba. Cuando yo digo quiero esto y lo encuentro, a mí me gusta. Así que vamos a picar esto. Morí. Oh. Ey, ¿se dan cuenta lo cerca que estuve de morir? Yo creo que si no tendría esto y esto, ya sería pollo. Directamente pollo. No pato, pollo. A ver, vamos a concentrarnos. Vamos a poner bloques por acá, si se quiere derrumbar. Fue re troll eso. Re, re, re troll. Bueno, acá tenemos, eh, la lava esa. Y les voy a explicar lo que verdaderamente necesito. Como no tengo un balde de agua, no tengo manera de agarrar el agua. Lo que voy a hacer es transportarla hasta ese cosito de lava. Que, casualmente, es el último de obsidiana que me falta. Por lo tanto, si hago eso de obsidiana, ya tengo para hacer el portal y se considera un reto cumplido. Creo que es acá. Creo que este es el punto de la lava. Creo que esta es una estrategia infalible. Vamos a empezar a hacer un canal que tiene que ir en descenso para que el agua como que se vaya reseteando. Y, perfecto, perfecto, chicos. Listo, ya está. Y escuchen. Sí. Obsidiana. Listo, chicos. Tenemos lo último de obsidiana que nos faltaba. No nos vaya a pasar como en el anterior video que hice un portal recontra renano por apurarme, básicamente. Así que, vamos a pensarlo muy bien porque yo soy bastante manco, ustedes ya saben. Y, por último, ok. Vamos a ponerlo mucho más vistoso al portal. O, sí. Genial, chicos. Otra vez acá. Y, bueno, chicos, la verdad que este reto no estuvo tan fácil como yo pensaba. Pero, sin embargo, lo pudimos superar. Así que, bueno, una vez más, al lado del portal al Nether, como siempre, como todos los videos de mi canal, me despido. Chao. Gracias por ver el video.